El día de hoy se efectuó la entrega del primer lote de fusiles Arad-7 al Ejército del Perú. Con esta remesa la FAME SAC, fábrica de armas y municiones del Ejército SAC inicia un cronograma de entregas que concluirá en octubre. El material fue recibido en el almacén central del servicio de material de guerra del Ejército, ubicado en el cuartel Barbones de Lima. Por el lado de FAME dirigió la operación de traslado y la entrega de las cajas de fusiles el coronel E.P. Henry Castañeda. A éste seguirán, de no mediar inconveniente alguno, los lotes número 2 de 2.500 para el 15 de junio, número 3 de 3.500 para el 2 de agosto y número 4 de 2.500 para el 30 de septiembre. El plazo final de entrega es el 27 de octubre. Gracias a la alianza estratégica entre la fábrica de armas y municiones del Ejército, FAME SAC, e Israel Weapon Industry, IWI, el fusil Arad-7 se ensambla actualmente en una moderna planta de fusiles implementada en Perú para dotar de armamento moderno a sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional y generar la transferencia de tecnología moderna en producción, de armamento militar y policial. Es así que la adquisición de los 10.000 IWI Arad-7, programa de adquisición de fusiles de asalto de 7,62 x 51 milímetros para la Tercera División de Ejército, Código 252-0842, se realizó a FAME SAC, empresa que desde el 30 de marzo de 2023 tenía suscrito un convenio de asociación estratégica para el ensamblaje, coproducción, comercialización, mantenimiento y transferencia tecnológica de sistemas de armas con Israel Weapons Industries, IWI. IWI.